Los 30 grados del garaje de Arela, a ver estamos súper contentos, bastante bien, Quise empezar este video mostrándole esos frenos de disco de la marca Brembo de 6 pistones Muchísimas gracias, gracias por estar acá, al buen Ángel, al buen Ángel Rangel, aquí también la pandilla del buen Rangelillo Con toda la artillería de sus botes, y obviamente también al Paps, que nosotros le llamamos el buen Paps, de Humberto Wills Gracias, gracias por estar acá, hijo, también vemos por ahí gente del Euroline, gente también del... Por ahí también, gracias, aparte de gente de Rolín, allá la también fue ahí, tenemos gente, y bueno, también Low Wagen, donde anda la gente de Low Wagen de Puebla Por ahí anda mi cabecita, la algodón, que ya fue su cumpleaños, muchísimas felicidades, Prezi Caramba, chingado, no esperaba menos, se bajó del palacio para venir aquí a comerse unos buenos tacos de cecina Este nivel, la gente que tenga, los autos que encontramos, un poquito de hambre, de este lado del lado derecho En el primer mit del estrado, está el área de comida, también tenemos ahí cervezas Para poder bajarnos un poquito En Tetela del Volcán, señores, esto es el primer mit del 32 de Aled Ahí viene el buen Aled, ya lo estoy viendo que viene para acá, vamos a dar El bitle de Humberto Wills Como aperturado, este primer mit del buen Aled Vente para acá, Aled, vamos a ver si llega por acá el buen micro Ahora sí, Aled, vamos a dar por iniciado y ahora sí las palabras para toda la partida que se dejó venir el día de hoy Qué gustazo, qué gustazo Con un trabajo de esta pincelía De tantas partes de la república De nuestros amigos Sobre todo tanto apoyo de muchísima gente Como las señoras de Jardín En Aztapán, Estado de México A muchísima gente como mi amigo Iván Mena A mi compita Sergio que está por ahí Ahí los escapes de este lado Y de tanta gente Tocó un abrazo a los 100 mejores Que son una chuladísima A mi compita Niñote Rodríguez A mi compita Divina Cebedo Y sobre todo a toda la gente que ha confiado En mí para que todo esto fuera realidad La verdad es que para mí todo esto Hace algunos días era un sueño Hoy es una realidad Estoy enormemente contento De verdad no imaginan La felicidad que siento Mi compita Milo que nos conocemos ya hace un ratote Mi compita Georgie El Team Vivido El Team Vivido El señor Raquel Con su Audi El señor Humberto Wills Chulada Como quien dice inaugurando Y la verdad que estoy enormemente contento Por todo lo que se ha logrado el día de hoy Es No se imaginan lo que estoy sencillo Señores un aplauso a este cabrón Por favor Venga por favor Muchas felicidades La verdad es que la estás rompiendo En grande La verdad es que bastante Bastante nivel Lo que vemos el día de hoy Pues bueno Este es para ustedes señores Este R32 También está Con esto damos inicio Que se cae de bueno este gol Primer Mide 32 de vez Señores Venga R32 Sus calaveras azules Se le ven muy padrísimas Chequense el juego de rines Que luce este Volkswagen 1990 Me comenta el propietario Que ese juego de rines Le salió en 15 mil pesos Y yo creo que estuvieron Muy muy bien invertidos Hasta que lo instala En su lugar De De trabajo Venga Fíjate ahora sí Bájale Un amor De Mk7 TCI Trae Rotyphone Trae suspensión Del buen Rangel Trae volante En alcántara Este Señores Ahí está Hermoso auto Vestiduras Rines Rotyphone La verdad es que hermoso Y obviamente Tomando Tomando Rines De la gente De Humberto Güell Saludos Para el señor De la gente Que no vino El carajo Bien amigos Que les parece Este Volkswagen Es un 1996 A mi me gustaron Mucho Sus rines De Mercedes En medida De 18 pulgadas A poco No se ve Muy Muy Chingón Este Volkswagen 1996 Están hermosos Esos rines De Mercedes Este es un Volkswagen Golf 1992 Con un trabajo En la cajuela Del taller Songlab Y cuenta Cuenta con un par De bajitos De la marca Kike Ahí Ahí también Envolvieron El tanque De sistema De suspensión Para que hiciera Juego Con los acabados De todo El display De la cajuela El fuego El fuego de rines Es rotifor En 17 pulgadas Saben que me gustó Mucho Del interior De este Golf Es que todo El tablero Está Completito Los botones Todos Están bien Conservados De repente Algunos Empiezan A botar En algunos autos Y este Los tiene Todos Perfectos Aparte Su volante De madera Lo luce Muy Muy chingón Con su palanca También de madera Los asientos Toda la tapicería Está En excelentes Condiciones En lo particular Lo que más me gusta De los Corrado Es su trasero Así Medio Levantadito Y luego Este Así Con sus Calaveras Corridas Se ve Muy Chingón Este Es un Volkswagen Golf 2012 Me dice El propietario Que Ya le montó El turbo De hecho Quedó De mandarme Por whatsapp El contacto Del que le instaló El turbo Dice que es Bueno Se encuentra En la zona De Coapa En la ciudad De México Si alguien Quisiera Un taller Donde instalen Turbos Podemos pasar Ese contacto Ojalá Que les funcione Si si Nos avisan Para Recomendar Ese taller Y quien Quien quiera Que le instalen Turbos Puedan Tener Ese contacto Que muchas veces Es importante Porque es difícil Encontrar Un lugar Donde instalen Bien Los turbos Este es un Audi TT 2007 Aquí vemos Desplegado Su alerón El cual Se activa Cuando el vehículo Llega A 120 km Por hora Y se contrae Cuando el vehículo Baja A 80 km Por hora Y esa es La cajola De este Volkswagen Bento Que tiene Wrap En la carrocería Y el grande También a la gente Que nos acompaña Parte del Vortex Que se dejó Venida de hoy Muchísimas gracias El buen Philly Un fuerte abrazo Enorme Enorme Agradecimiento Por estar acá La gente también De Rolling Low Que tenemos por ahí Ya En la parte del fondo También vino a Ikea Exhibir sus naves Y a participar En lo que es Este 32 Dale Señores Si ya lo saben Este es para ustedes Y para ustedes Señoras Así que Disfrútenlo Te veo mal Te veo mal No te recuperas ¿Qué les parece El color que luce En la carrocería Este SEAT Viene haciendo Bastante ruido Debo reconocerlo Viene haciendo Bastante ruido Que rico Que se nubló Tantito Porque el sol Si está Muy cañón El 32 Los 32 32 seleccionados 32 elegidos Otro corrado Que está Muy chulo Les digo Me encanta Su tracerito Así Levantado Se me hace Super sexy El trasero Del corrado Y ahí está El característico Alheroncito Del corrado Y qué tal Sus rines Progresivos Como los luces De canijo Y este Dieta verde Llegó desde la ciudad de Guadalajara Para los que les gusta el Volkswagen Jetta ¿Qué les parece este clásico? Es un 2010 Al que le pusieron varios elementos De una versión GLI Aparte sus rines En 18 pulgadas de Mercedes Benz ¿Y qué les parece este Volkswagen Golf 2016? Con su frente de Volkswagen Polo Este vehículo llegó de la ciudad de Puebla Y también estuvo presente en el MIG Que hicimos en Deportivo Oceanía Miren amigos Nos estaban pidiendo que tomáramos Un Jetta de sexta generación Y aprovechamos que llegaron Los amigos del Low Wagen De el estado de Puebla Con este Jetta 2011 Que chequense Cómo luce estos asientos Su tapicería Vean Están hermosos estos asientos Su volante de GLI Que también tiene aquí el display Y varios detalles en alcántara Y fibra de carbono Vean qué buen trabajo se aventaron Ahí sus rines que son de 18 pulgadas También adelante A ver si alcanzan a ver Que le cambiaron Los discos del sistema de frenos Y aquí en la cajula También se aventaron un buen trabajo En la fabricación del display Para integrar los elementos Del sistema de suspensión Y este par de subwoofers De la marca Orion Les repito amigos Es un Volkswagen Jetta 2011 De sexta generación Con varias piezas Accesorios De un GLI Como también aquí Se alcanza a ver El alerón Les repito amigos Es integrante Del club Lof Wagen De el Estado de Puebla Y ahí que les parece El sistema de aire Acondicionado De la época De este Volkswagen 1969 Que además tiene su Para brisas Estilo safari Y también Ventanas abatibles Y el medallón trasero También así Con sus abatibles Y ya lo saben También tenemos También tenemos Para toda la pantalla Que nos acompaña El día de hoy El área también De venta de cecina Por ahí tenemos El carrito El food truck De leñitos Así que señores Todos podemos tener La oportunidad De poder comer algo Y ya en un ratito Terminando la comida Vamos a empezar La mejor opción Para este tema De los autos Encontramos en esta ocasión También la gente Por ahí Ya lo vemos Gente del Del Euroline La gente también Del Running Low La gente de Ayala La gente también Del Vortex La gente de Eurovix Por ahí Muchos, muchos Club que se dejaron Que al día de hoy Muchísimas gracias Gracias por confiar En este primer proyecto Este es el primer El primer Mil desgracias En el señores Venga De este También de este modelo En los shows Y creo que para mí Esa es una de las más bonitas Venga Venga con esa derby Vamos para arriba viejo Ahí entras Ahí entras Ahí entras Ahí ya subió Ya subió Tú tranquilo Que no se rompió nada Ahora sí Un poquito más adelante Ahí Se hizo una restauración De un 80% De Manu Este A decir Completo De su tray Tela Y Cerca de alcántara Y piel Se le puso el frenado De la Q7 Brembo Su rena Este Twist Sus válvulas De Porsche Se le hizo ahí En el Cluster Este Una modificación Volante europeo De polo Y su display Suspensión Lo X Y H Tr Jonathan H ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí tenemos otro Volkswagen Golf de segunda generación. ¿Y cómo cambia muchísimo con la parrilla de doble faro? ¡Eso es el Team Mimido! ¿Cómo es el Team Mimido? ¡Dímelo, papis! ¡Eso es el Team Mimido! ¡Tímido, por favor! ¡Pueden acompañarnos! ¡Perdón, no! ¡Un aplauso! Y también entregarle ahí sus souvenirs ¡Al buen Mike! ¡Gracias! ¡Un fuerte aplauso al buen Mike, señores! ¡Venga! ¡Un fuerte aplauso por esta navecita! ¡Este buen Jetta que nos trae! ¡El día de hoy, señores! Cada uno de ellos, de sus coches, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es el performance que trae cada uno de ellos, señores? Así que, pues parece que ya los tenemos listos Los 32 son los que tenemos justo aquí Enfrente, enfrente de este estrado de audio Así que, señores, ya lo saben Tenemos también el área de comida El área también, para echarse unas buenas cheves De este lado derecho del estrado Así que, señores, esperemos que la sigan pasando Poca madre, estos son los 32 32 del F Y esta fue la cajuela De este Volkswagen Bora Este bonito Golf, empezando por el frente Bastante raro, bastante raro Este Golf, venga, ahí está para atrás Ya pasó, ya pasó, ya lo pasaste Venga, vamos para arriba Este chingado Hermoso gol, señores, también Plataformas que apenas van Se están presentando en los eventos Hasta abajo Como debe ir, ya lo dijimos Vente para acá, compadre Vente para acá, vamos Vente para acá, vamos Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente para acá Es un Volkswagen Dieta Clásico 2008 Cabe mencionar que digamos que es la primera generación del Dieta Clásico O el primer año en el que salió que fue el 2008 Y a este le abrieron los faros originales para operarlos y modificarlos También le cambiaron la parrilla que esta ya no porta el logo de Volkswagen O el emblema Y le montaron el kit aerodinámico del GLI Que viene siendo, bueno en este caso se compone por 5 piezas Que es el lip delantero El juego de estribos El faldón que viene en la parte trasera Y este discreto alerón que le llaman de espada Ok señores, pues bueno ya estamos Por iniciar vamos a empezar ya a subir las naves a este lado Sus rines son réplicas en 18 pulgadas Los acaban de pintar de ese color para combinar con el estilo del vehículo Si nos escuchas viejo ya ponte listo Esta nave también es integrante del club Log Wagon De la ciudad de Puebla Trae un motor 2.0 Pues es un proyecto que tiene muy poco la verdad Este, trae suspensión de aire Trae sus b-play de ACAs Body kit de Art Design Este, pues unas alicuamentos Hay más o menos que vamos pegando ¿Cuánto tiempo ya con este proyecto? La verdad es que bastante Ultra limpia ¿Cuánto tiempo con esta nave viejo? No, apenas 4 meses con esto Ale, señores Lo que hace el billete Chinga un kilo toda vez Hermoso, hermoso GLEI señores Pues ahora si Mónica Vamos a hacer la entrega Mi buen Ale, traete Y este señor nos dice que Le vamos a comprar para sus placas Porque trae un hermoso GLEI Que no nos dice el favor de traerlo Ahora si que Mi buen George Aquí está Souvenirs por favor Ale, me los traes por favor Y aquí los del club Rolling Low De la ciudad de Cuernavaca Aprovecharon la sede para Tomar algunas fotos Algunas ahí medio divertidas La cosa es Venir a echar un poquito de relajo Muy bien Eso es parte De la diversión De los car clubs Para pasársela chido En este tipo de car shows Gracias a todos Gracias por ver el video.